Tomamos contacto en esta mañana, como lo venimos haciendo estos días con los diferentes, quienes han sido elegidos de algún modo integrantes del nuevo gabinete del Instituto Intelecto de Darío Golía, y en este caso vamos a tomar contacto con el profesor, la Chancha Jiménez, bueno, profesor de rugby, también pertenece al staff de lo que es la dirección de deportes del municipio, para volar con él porque ha sido elegido como director de deportes, felicitaciones ante todo, y bueno, queremos saber qué impronta va a poner al área, cómo va a empezar a trabajar, falta muy poquito para el arranque ya desde el día 10 es esta gestión. Chancha, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo Parroni te saluda. Gustavito querido, buen día, buen día a toda la audiencia, bien, orgulloso y bueno, un poco ahí como todo, un poquito el estómago, viendo un poco la incertidumbre de lo que se viene en el futuro, y la responsabilidad que uno toma. Lo bueno que te puedo decir, lo que se ha transmitido hasta ahora, ¿no?, que conformamos un equipo con nuestras nuevas modalidades, un proyecto en el pueblo sur o norte, donde va a estar el profesor Gonzalo Correa, y bueno, tratar de reestructurar en un nuevo proyecto, en la dirección del parque recreativo, donde va a estar Sebastián Papadá, que es la nueva gestión y el proyecto, igual que va a comandar Dati o Golía, quiere que tome prioridad como polo deportivo de la ciudad, en este caso hablemos el este, ¿no? Así que bueno, todavía hablar de qué es lo que vamos a hacer sería muy prematuro, necesitamos juntarnos esta semana, ya la primera reunión la tenemos el sábado, también con Gustavo Masi, que es el secretario general que dependemos de su cartera, ¿no? Chacha, como hemos hablado hace un montón de años que venimos hablando, vos siempre tuviste proyectos, bueno, estuviste afuera de lo que es la ciudad, también a cargo de lo que tiene que ver deportes, todas esas ideas que hemos charlado alguna vez públicamente y también en privado, las vas a tratar de poner a la práctica, y también dos preguntas en una, si te costó mucho dar una respuesta, ¿no? Porque vos viajás mucho, tenés a cargo el rugby, bueno, vas a, bueno, en este caso no estás en Chacabuco, estás en Paraná en una capacitación, digamos, tenés el proyecto de la cárcel, no sé si seguís con eso. Seguimos con todo, yo en este momento tengo cinco frentes abiertos, pero bueno, tomando prioridad, pues sí, con la responsabilidad que me tocó, me costó, sí, uno consulta obviamente con su mujer, con sus hijos, tengo mi hija que es colega también, y está llevando un buen desarrollo a nivel deportivo, pero bueno, uno toma la responsabilidad, después lo mismo que me dijo, toda la vida hice lo mismo, me preparé para esto, tuve una experiencia como subsecretario de Deportes en Tierra del Fuego, pero me tocó muy inexperto, con 24 años, pero fue como una experiencia muy, muy buena, pero bueno, a Darío lo conozco desde que arrancó el Profemiso, que era un programa donde él era casi un adolescente, siempre confié en él, en lo que hacía, pero bueno, ahora estoy en el centro de su proyecto político, tengo muchísimas ganas, Gustavo, muchísimas ideas, creo que también tengo que compartirlas con Sebastián, con Gonzalo y también con Gustavo, que está al frente del área, y seguramente se enriquecerá también, está Nanu Sainz en el área de discapacidad, está Tomocito Ortega en relaciones institucionales, yo pienso que, digamos, que la idea que tiene uno o más a la de ellos se va a enriquecer, yo lo que puedo poner ahora sí, un poquito más experiencia dentro de, por ahí me he equivocado en algunas cosas, pero lo más importante es que tengo muchas ganas, después, bueno, las acciones se tiran en la evaluación, sí, 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 ojalá que los que soñamos todos, que tengamos cada vez más éxito, que el deporte sea una herramienta de realización social, que Chacabuco empiece a encontrar un proyecto, que cada vez tengamos entrenadores y referentes deportivos más capacitados, que el deporte femenino explote como un punto de expresión, y bueno, y que entendemos el deporte con esa herramienta de inclusión en todas las áreas, ¿no? Especiales, en tipos con capacidades diferentes, o sea, la escuela paraolímpica, infantil, juvenil, prejuvenil, juvenil, adultos mayores, podemos encontrar de ahí la vuelta con un buen proyecto de ciudad, y bueno, y que el Consejo Deportivo, también esa cúspide que es el alto rendimiento, empezamos a tener un despegue en los deportes de Chacabuco, un poquito más representativo, porque hay mucha gente que está trabajando, para mi humilde opinión, solo tenemos que ordenar y trabajar mancomunadamente, que es lo que se habló con Darío cuando inició este proyecto. O sea, que el capital humano está, quienes tengan interés están, solamente hay que ordenarse y ponerlo a la práctica, digamos, resumiendo. El capital humano, te lo dejo a vos, porque es otra palabra de ese otro, me suena, pero... No, no, pero ahora hablo de los profes, de quienes... Sí, hay muchísima calidad humana, y creo que todo eso se va a plasmar, hay muchísimos compromisos, pero bueno, muy respetuosos con... que termine la gestión de Beto Mastantuono, que en todas las locuras también ha sido muy respetuoso conmigo en plasmar algunas actividades, y bueno, a partir del sábado nos reunimos nosotros el equipo. Ah, eso te iba a decir cuándo arranca la transición, vos con Beto te llevas muy bien, es cierto, el tema del futsal siempre estuvo apoyando la dirección, en este caso, bueno, y otros temas que vos decías habías implementado, o habías pedido el apoyo y estaban ahí presentes, ¿cuándo arranca esa transición? Yo pienso que la semana que viene, ahora nosotros nos juntamos el equipo el sábado, porque sí, lo único que yo te puedo adelantar es que va a haber un programa de actividades muy, muy, muy fuerte de verano, del 15 de diciembre al 15 de marzo, pero bueno, ahora hay que hacer un diagnóstico, encontrar los espacios, el personal, poder generar empatía, y obviamente como uno que labura en esto, pero ahora en el municipio es motivarlos para generar el proyecto de la gestión de Darío Bolivia, que es lo que tenemos todos, en este caso, en el área de deporte, tan importante como herramienta social, ¿no? Claro, arrancan las colonias también un poquito, o sea, ya tenés el tema de verano, está, digamos, algo que se viene haciendo, y lo que ya, por ahí falta mucho, pero te pregunto, imagino que sí, continuidad de, qué sé yo, la maratón de aniversario de Chacabuco, y todas esas cosas que por ahí la gente espera, eso va a seguir estando, cicloturismo, y todas esas cosas. No, no, no solamente que va a seguir estando, sino multiplicar y mejorar en calidad, que lo tenemos, eso es un área también nuestra, pero específicamente dentro de nuestra planificación, le toca encabezar a Gonzalo Correa, eso se quede tranquilo, va el futsal, va la colonia de verano, y todo eso, pero que nos permite esta presión de una semana, con mucho respeto, que está terminando la última gestión para comenzar a la nuestra, ¿no? Muy bien, en lo político, bueno, también recordamos que has participado, has sido candidato a concejal en su oportunidad, y en este caso lo has visto, el momento político, digamos, no te complicó a la hora de tomar la decisión, dijiste que hablaste con la familia, con tus hijos, pero a la hora de tomar la decisión, teniendo en cuenta que a nivel nacional, el color político es otro, diferente al de la provincia y a lo local, ¿no? De que por ahí muchas cosas, no solo con imaginación, se hacen, ¿no? En algunos casos necesitaba presupuesto, y no sé si ese presupuesto va a estar, ¿no? Bueno, pero la imaginación, la impronta, la experiencia, la relación con la gente y demás, nos llevará a tomar otros canales, no todas las cosas se hacen con dinero, es un buen momento para demostrarlo, seguramente cuando se reacomode, que seguramente la carretera de municipio económica tendrá que llevar su tiempo de transición, en algún momento tengamos un presupuesto de mayor calidad, hoy estamos en un momento de austeridad, que no quiere decir que no hagamos cosas de calidad, todo lo contrario. Yo he estado siempre colaborando en el Estado, pero siempre trabajé de manera autónoma, o en privado, o proyectos personales, y demás ahora, con mucha más responsabilidad, porque ahora es una comunidad que depende de nuestro proyecto, de cómo lo plasmamos, como el deporte, que no te voy a decir lo que significa, pero es que nos mueve absolutamente a todos. Muy bien, era como, no sé si presentación, porque bueno, nosotros venimos hablando, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y venimos hablando también desde hace bastantes años, en tu labor deportiva, así que, era más que nada presentación como, este nuevo jefe, nuevo director de deportes, así que nosotros a disposición, en medio, a disposición para lo que tengas que difundir, Chancha. No, todo lo contrario, yo a la disposición tuya, y a ustedes, para que lo necesiten, para explicar, para difundir, o lo que sea, igual te agradezco muchísimo, y bueno, ahora esta no es la etapa, después nos tenemos que reacomodando, estarás preguntando, ¿qué va a hacer con esto, con esto, con esto, y hace un montón de cosas, se ordenará, y tomará prioridad, el proyecto municipal, ¿no? Seguro, seguro, me quedan un montón de preguntas, pero por eso no te las hago, porque, por ejemplo, la fiesta del deporte, que normalmente es en diciembre, casi a fin de año, bueno, otros temas que por ahí tienen que ver con la organización, pero si todavía no asumiste, no sabés cómo vas a encontrar la dirección, y demás, por ahí, decir algo, tal vez está incorrecto, y tal vez no es el momento, así que, esperamos que asumas, y seguramente, vamos a hablar, y de los proyectos que quedan, no sé si, estuvo bueno, y mucha gente no conoce, estaría bueno a veces reflotar, por lo menos para saberlo, y verlo, el tema del rugby, y de, ¿cómo es el equipo de la que preparaste en la cárcel, de jurídico? Si, si eso sigue vigente, lo que pasa es que toca en otra comunidad, ¿viste? ¿Cómo se llama el equipo, que no me puedo acordar? El adicto, el adicto, el adicto, el adicto, pero bueno, ahora dejame, te agradezco que me haces amado, y demás, y bueno, y también contarte que, nada, acumelarme de lo afectivo, ¿no?, de esta propuesta, de, de la gestión de, de Daniel, y que aparte voy a ser abuelo, así que me encontré la denotación. Mirá que noticia no la sabía, bueno, felicitaciones. Muy alegre, Gustavo, te dejo un gran abrazo, hermano, como siempre. Nos vemos, chancha, otro para vos, chancha, gracias, chau. Gracias. 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 Gracias.